Un nuevo video para el canal Y bueno Ya saben que está llegando La navidad Si la navidad Tienen que hacer sus regalos No digo Tienen que armar el árbol de navidad Bueno capaz que ya muchos Hicieron el árbol de navidad Y Se llevó la cartita a papá Noel Porque ayer tenían que hacer Ayer tenían que hacer el árbol y poner la cartita Bueno bueno nosotros cuando vinimos De la plaza Vamos a dejar hablar mi hermano Y cuando vinimos De la ladería Vimos Que no estaban las tarjetitas En el árbol de navidad Y los otros Nos dejamos ahí a la cartita Y ahora no están Y se le habrán llevado papá Noel Los helados O los enanos No no papá Noel Porque si nosotros vimos al trineo Cuando los íbamos a la heladería Si eh No les miento Venía por allá Por allá Si es verdad Si es verdad Si ella lo vio Si no me creen a mí Le tienen que creer a ella Si no me creen a mí Ni a ella Le tienen que creer a mis papás Si y vamos a hacer un video en navidad Para festejarlo y subirlo a youtube Chicos A ver cuantos likes tiene Así que espero que os haya gustado el video Suscríbanse Y chau chau Y chau chau Suscríbanse Y feliz navidad Le dejo el twitter aquí Que no se va a ver nunca Acá está el twitter Bueno Suscríbanse Denle like a este video Y los vemos Chau chau